Nuestro maestro tiene mucho tiempo viajando y solo les pedimos hospitalidad por una noche Dile a tu maestro que no es bienvenido en nuestro pueblo Somos samaritanos, saben que no deben detenerse aquí Si van camino a Jerusalén, entonces sigan ¡Largo de aquí! ¡Nos queremos! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Maestro, los samaritanos se niegan a dejarnos entrar a su pueblo Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo para que destruya a esta gente? Ustedes no se dan cuenta cómo es su corazón Pues el Hijo del Hombre no vino a destruir vidas, sino a salvarlas Los samaritanos siempre van a estar en desacuerdo con los judíos Y así será por siempre ¡Gracias! 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 Jesús tuvo razón de no quedarse en ese pueblo samaritano Seremos bienvenidos aquí Todavía pienso que debimos haber pedido que le cayera fuego a esos samaritanos Hemos hecho milagros en estos últimos días Como esforzar demonios, sanar paralíticos y ciegos Sí, el poder de Dios es milagroso Pero Santiago quería invocar fuego del cielo para enseñarles una lección a unas personas desagradables Jesús explicó que él vino a salvar las vidas de los hombres, no a destruirlas Pedro, nuestros hermanos y hermanas necesitan comida y un lugar para pasar la noche Sí, maestro, haré los preparativos Ese es Jesús de Nazaret Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué interpretas en ella? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente Y ama a tu prójimo como a ti mismo Respondiste correctamente Haz esto y vivirás Pero maestro, ¿quién es mi prójimo? Presta atención Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó Y fue atacado por ladrones ¡Auxilio! Luego los ladrones golpearon al hombre y le robaron todo lo que tenía Le robaron hasta la ropa Después de un tiempo pasó un sacerdote Y creerías que iba a ayudar al hombre Pero no se detuvo Y no ayudó al pobre hombre Iba de viaje Llegó a donde él estaba Y cuando lo vio Tuvo compasión Y acercándose Le vendó sus heridas Derramando aceite y vino sobre ellas Luego lo montó sobre su propia cabalgadura Lo llevó a un alojamiento Y lo cuidó Al día siguiente Sacó dos monedas de plata Y se las dio al dueño del alojamiento Cuídalo Y todo lo demás que gastes Cuando yo regrese Te lo pagaré ¿Cuál de los tres hombres de la historia Piensas que demostró ser el prójimo del hombre Que cayó en manos de los ladrones? Bueno La gente de su propio país No lo ayudó Así que el verdadero prójimo Fue El que sí lo ayudó El samaritano Vayan y hagan lo mismo A lo que se refiere Es que no importa quién sea No importa qué tan diferente sea de nosotros Todos son nuestros prójimos Y merecen nuestro amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.